Lo que entendí, lo que entendí, Saúl, es que el Santísimo, rezarle al Santísimo todas las mañanas, aunque sea un Padre nuestro. Siempre, es bueno en la mañana levantarse con la oración, pero primero al Dios y al Santísimo, para que el día sea más claro como las claras del fuego. Si te levantas peleando, trayendo mala energía a los que están a tu alrededor, así va a ser tu día oscuros como la oscuridad de la noche. Entonces tenemos que mantener esa energía separada, desear el bien, orar, pedir tu deseo, decretar lo que tú quieres y lo que tienes dentro de tu hermoso corazón. No podemos estar solamente pidiendo y solamente no intentamos hacer las cosas. Primero decreta lo que quieres, tener el objetivo que quieres cuando te despiertes de tu cama, te levantas con el pie derecho de tu cama, agarra el libro grande si eres católica o eres cristiana, pero si lo tienes y no lo usas, no tiene nada. Conéctate primero con Papá Dios. Si él no te responde las preguntas, entonces tu conexión no está siendo constante. Tiene que tener una conexión pura cuando te vaya a dirigir al Santísimo. Santísimo, no pleita, no guerras. No puede primero echarte una limpia si no ha hablado con el Santísimo. ¡Ay, qué interesante! Primero pregúntale a él si la necesitas, él te va a dar una señal, él te va a decir si debo de ir con Saulito o no, o te tiene que ir con otro maestro también. La señal tiene que venir del más allá. A mí ya me llegó la señal, perdón que interrumpa para que me haga el favor. Claro que sí. Yo te puedo enseñar la conexión en cómo se hacen. Cuando lo hace, lo va a hacer con el arma, de rodillas, frente a tu cama, como el ángel de la guarda, como San Rafael. Y él mismo te va a parar los pelos cuando reciba la señal. ¡Ay, qué maravilla! A mí me dijeron que una de las señales que hay para saber si los ángeles están manifestándose hacia uno, es cuando se encuentra uno, ya sea en el reloj, en algún número, iguales, por ejemplo, un 12-12, 5-5, 5 o 7, o sea, repetidos. Son confirmaciones de tus ángeles. En mi caso, cuando voy a conectarme primero con mis ángeles, primero me dirijo al Santísimo, porque los ángeles no tienen el poder que tiene el Santísimo. No, ellos solamente son mensajeros de las tierras. Hay una confusión con los ángeles. Si ellos llevan el mensaje, ellos andan volando, traen los mensajes, y ellos lo llevan al Santísimo y ellos lo traen, entonces nos convertimos en que es milagro. Si hace milagro, claro, porque el ángel te escuchó para llevar el mensaje. Entonces ya dice, bueno, el ángel me hizo el milagro, te lo hizo el Santísimo, y el ángel Gabriel te trajo el mensaje. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bonito!